En realidad es una actividad que organiza el CREMSER, cuya sede funciona acá en el Hospital San Roque. El CREMSER es el Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, que fue creado por ley hace ya 5 años, en 2014. Por eso trabajan con una genetista también que llega una o dos veces al mes, según como se lo requieran, ¿no? Tal cual, sí. Cada día hay más necesidad porque, obviamente, al enterarse todos los centros materno-infantiles de que acá viene una genetista, como antes en Entre Ríos no había ninguna posibilidad, todo se mandaba al Garrahan, a Rosario, bueno, al Gutiérrez. Entonces ahora ya han empezado a circular, digamos, a través del Centro de Referencia y Contrarreferencia, que funciona acá en el hospital, todos los pedidos de turno. Así que ahora tenemos un montón. Un montón. Y una de cada 2.000 personas puede tener una enfermedad poco frecuente. Sí, la realidad dice que una cada 2.500 aproximadamente, o más a veces. Hay enfermedades poco frecuentes que se dan en uno cada 100.000 habitantes. O sea, por eso su nombre, ¿no es cierto? Pocos frecuentes, lo cual no implica decir que son poco graves. Algunas de estas enfermedades no se registran enseguida del nacimiento, sino que su detección demora a veces en la primera infancia, a veces en la adolescencia o más tardías. Pero lo que sí, que son crónicas, que como su carácter es en un 80% genético, son probablemente transmisibles de modo hereditario, a veces no. Pero lo que sí, no se curan. Ese es el problema. Lo que sí, ahora hay laboratorios a nivel mundial, ¿no es cierto?, que atienden este tipo de enfermedades, investigan, y entonces se crean los llamados medicamentos huérfanos, que son de alto costo por su largo proceso de investigación, y que, bueno, son poco accesibles, digamos. No están al alcance en cualquier farmacia, ¿no es cierto? Bueno, por eso nosotros creemos que es importante que la población conozca cuáles son las enfermedades poco frecuentes, ya que son muchas, entre 6.000 y 7.000, porque conocer y educarse es el primer paso para la curación o la prevención. Entonces, creemos que esta fecha es muy importante y muy apropiada para dar a conocer estas patologías. Gracias.